Dos operaciones más. La primera de ellas, update. Update, que me sirve para actualizar, es peligrosa al igual que delete, porque mirad, si digo update, vamos a ver, update, contactos, set, y por ejemplo voy a poner teléfono, es igual, mirad, a 111. Esta sentencia SQL es peligrosa. ¿Por qué? Porque yo no estoy especificando a quién le quiero actualizar el teléfono, y por tanto lo que ocurrirá, dejadme comprobar que no tengo ningún error, lo que ocurrirá es que cuando le dé a continuar, las cinco filas han sido afectadas, y por tanto lo que he hecho es que a todo el mundo le he puesto el teléfono 111, y esto no debería ser así. La manera correcta de escribirlo sería la siguiente. Update, contactos, set teléfono, es igual a 2222, por ejemplo, y le pongo una cláusula where de condición. where nombre es igual a Juan. Cuidado, porque si tuviera varios Juan en la lista, le cambiaría a todos los Juanes a la vez. Por tanto, se puede poner también donde nombre sea igual a Juan y apellido sea igual a García, es decir, localizar mejor un registro concreto. Comprobamos ahora cómo, si pulso Continuar, lo que he hecho es realizar una actualización mediante el lenguaje SQL, y ahora solo a Juan le he cambiado el teléfono de 111 a 2222, o lo que queramos. Simplemente podemos actualizar cualquier registro o cualquier pack de registros mediante el comando SQL Update. ¡Gracias!